El epicentro del virus en Nueva York no está aquí, ni aquí entre desiertos rascacielos, sino en distritos más humildes como el del Bronx. Las tasas de infección sugieren que aunque el virus no distinga de clases sociales, antes y después del contagio, las circunstancias de cada uno cuentan. Hay muchos sitios que hay mucha gente aglomerada. Nueva York desglosará los casos por razas al ver que el virus está golpeando duramente a los afroamericanos en algunos estados. Este es otro de los distritos más afectados, Queens. En la otra cara de la moneda, Manhattan, a pesar de que el corazón de Nueva York está mucho más densamente poblado. Pero aquí viven muchos de los que continúan yendo a trabajar en servicios esenciales. Las rentas son más bajas y tienen menos acceso a la sanidad. Y es verdad, aquí hay muchas casas, departamentos que viven en muchas personas, pero sin embargo no tomamos las precauciones, inclusive en el metro. Estoy acá en el país sin nada. Pero yo hace como un mes me dio la fiebre y la tos, todo eso. Nos bajamos en Brooklyn. A pesar de ser el país con más casos, en Estados Unidos el confinamiento es más laxo que en España. Estos partidos, sin embargo, no están permitidos y siguen ocurriendo. Se han visto incluso abarrotados funerales judíos. Nueva York ha elevado esta semana las multas a mil dólares. No nos van a arrestar a todos, dice esta chica. Volvemos a Manhattan. En el metro ahora se escucha más esto que esto. Pero aunque sea a otro tempo, Nueva York se resiste a perder del todo su ritmo, incluso en plena pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!